En la entrega de apoyos económicos a 18 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan proyectos de educación y promoción de los derechos humanos, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló que debe reconocerse la capacidad instalada y el protagonismo de la sociedad civil en la toma de decisiones. Yo creo que hoy vivimos un fuerte proceso de transformación de lo público y lo político y ese fuerte proceso de transformación de lo público y lo político significa entender que lo político no es más monopolio solo de los partidos. Por supuesto que para la competencia civilizada del poder y de los puestos de gobierno es lo mejor que tenemos. La crítica a la teoría política podría decir tal vez es lo menos peor que tenemos, pero es lo que tenemos. Pero la política entonces se entiende también ahora como el espacio para la toma de decisiones en lo público. Y cada vez vemos más actores que tienen propuesta y quieren elevar su voz para decir, este tipo de proyectos significa participar en la toma de decisiones. Pero también es una redefinición muy fuerte, muy sólida, muy impresionante de lo público. Y eso es uno de los grandes logros de nuestra transición democrática, que lo público no es más la sola acción de los gobiernos. Álvarez y Casa refirió que el programa de coinversión social, realizado desde hace seis años entre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL, es pionero y ejemplo de la colaboración entre distintos niveles de gobierno y actores de la sociedad civil. Considero que es un ejemplo en términos de lo que se puede lograr como un mecanismo de colaboración con distintos niveles de gobierno y con los distintos actores de la sociedad civil. Hemos podido consolidar esta iniciativa, pero además tiene una clara apuesta al desarrollo o fortalecimiento de nuestro régimen democrático, también a partir de la construcción de ciudadanía, como también desde los distintos actores ciudadanos se está dando un ejercicio de derechos, de manera que las y los ciudadanos no sólo son objetos del derecho, sino son sujetos de derechos. Me parece que esa transformación es justamente el contenido principal de nuestra transición. El Ombudsman Capitalino detalló los proyectos beneficiados con los recursos económicos. En esta iniciativa, si le damos el enfoque temático, prácticamente una tercera parte se refiere a la promoción de los derechos, pero la promoción de los derechos significa la promoción de la cultura democrática, porque justamente quiere decir eso, va este eslabón de derechos humanos y democracia. Una tercera parte es una apuesta significativa a procesos educativos, donde se reconoce un mecanismo de educación y construcción, yo diría, bajo la técnica de aprender haciendo. Tenemos un déficit en la vivencia de nuestros valores democráticos. 17% de estos proyectos son de difusión, 14% son en materia de investigación en derechos humanos. Nos hace tanta falta poder tener documentos elaborados en materia de investigación en derechos humanos para saber qué está pasando. Y algunos de ellos se dedican más a mecanismos directos de incidencia. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina agregó que los grupos de población en los que inciden estas iniciativas son la infancia, mujeres, jóvenes, adultos mayores, hombres, indígenas y la comunidad lésbico, gay y transexual. En tanto, Lidia Madero García, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, destacó que la afirmación de la sociedad civil como actor que participa e incide directamente en los asuntos públicos, está vinculada estrechamente a la vigencia de los derechos humanos. El cumplimiento irrestricto de las libertades individuales y la protección y defensa de la ciudadanía contra el poder y sus abusos son principios básicos de convivencia social. Los derechos humanos se manifiestan con toda claridad en los estados democráticos de derecho, en un gobierno de leyes y no de hombres, en el predominio del imperio de la ley y la vigencia de las instituciones. Legalidad y justicia son indispensables en una sociedad respetuosa de los derechos humanos, una sociedad que acepta la igualdad de los individuos independientemente de sus diferencias sociales, culturales, culturales, étnicas, lingüísticas, de raza, religiosas. Una sociedad en la que converge la diversidad de opiniones y posiciones políticas, pero donde es posible la concordia sobre la discordia. De acuerdo con la titular del Indesol, los derechos humanos tienen una clara significación política. Son constitutivos de una forma muy clara de sociedad. Implican también la descalificación de cualquier régimen en el cual se nieguen libertades civiles y políticas y se conculquen derechos sociales y culturales. Lidia Madero García afirmó que este apoyo contribuirá a profundizar en la construcción de una cultura de derechos fundamentales basadas en el respeto a las libertades, la dignidad de la persona, la reivindicación de los derechos sociales y el reconocimiento de las diferencias culturales. Con estos proyectos fundados en la participación ciudadana y apoyados conjuntamente por el Instituto Nacional del Desarrollo Social y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se habrá de crear seguramente ciudadanía, se ampliará la diversidad y generará colectividad para que sociedad y gobierno respondamos conjuntamente a los problemas de discriminación y desigualdad social que limitan la vigencia efectiva de los derechos humanos. Cabe mencionar que los proyectos alcanzan a 12 delegaciones del Distrito Federal y están dirigidos a las poblaciones que están en mayor situación de riesgo o vulnerabilidad.